¿Qué es la cuna aborigen? La historia de la ciudad y en buena hora, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no tomamos los temas que le llaman ahora de eso de encaje, esos duros como ese? Este es el hito histórico más importante de Villa María para mí. Porque ser capital de un país no es tan fácil, aparte, ¿quién nos conocía a nosotros? Y surge por la presencia de dos, de un senador y un diputado, que no son precisamente de la provincia de Córdoba. Yo creo que la definición que tienen en aquel momento los senadores que presentan el proyecto y quienes lo fundamentan, plantean fundamentalmente la visión de una acción geopolítica y geoestratégica que tiene como eje esta región. Creo que marca claramente el desarrollo geopolítico de una sociedad que estaba emergiendo y que tenía contradicciones en la base misma de su propio desarrollo institucional. El mismo presidente que pensó que la capital tenía que tener un desarrollo en el interior fue el que después terminó vetando la ley. En mis libros, yo tengo varios libros ya hechos, en general es mensaje. O sea, yo no abro juicio de valor sobre lo que no conozco. Puedo, hago análisis así, pero ahí lo que pienso, pero no abrir un juicio de valor contra eso que está escrito, pero que es original. Van directamente a la fuente. Tienen algunas cositas que yo he tomado para ser un poco más ameno, como este, que es un libro ácido. Pero que te deja todo... Este tiene todos los complementos y requisitos que vos necesites en ese tamaño para saber por qué Villa María fue elegida. Creo que es muy importante y además que lo haga con una proyección a partir de la universidad. Además, el hecho de que la gente de la Argentina se pueda enterar algo de la historia argentina que muchas veces no conoce. Todo lo que fue el debate en el país de la definición de la ciudad capital. Primero con Rosario, después con Villa María. Y creo que estas investigaciones que promueve la universidad y que lo concreta a través de libros es muy importante para todos y fundamentalmente para reconocer una identidad cultural en nosotros mismos.